Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Sucedió un día que tú, Jesús, estabas predicando a las multitudes. Yo te imagino rodeado de personas de todo tipo, escuchándote con atención, todo muy bien, hasta que saltó la espontánea. Una señora entusiasta que, tras haberte escuchado un buen rato y seguramente disfrutando del momento, de repente ya no se puede contener y grita, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Yo me imagino una breve conmoción después de este repentino rabato. La gente mirando alrededor, tratando de encontrar a la mujer entre la multitud. ¿Qué le ha pasado? ¿Y por qué anda gritando? Y luego todos se voltean a verte a ti, Señor, para ver tu reacción, que te han dejado como a la mitad de la frase. Imagino incluso que alguno de tus apóstoles, quizá Pedro, que a veces tiene carita de mal humor, está como molesto, ¿no? Y pensando, esa mujer que no interrumpa. San Juan le echa una mirada a Pedro para ver si hay que hacer algo. Pero luego te miran a ti, Señor, para ver cómo reaccionaste. ¿Te habrá molestado esa interrupción? ¿Qué vas a hacer? ¿Invitarás amablemente a la señora a salir de la reunión? O quizá le responderás algo. Bueno, yo siempre me imagino en este momento tu sonrisa, Jesús. Sí, tu sonrisa. Una sonrisa de enamorado al que mencionan, al que se alegra cuando mencionan el amor de su vida. O sea, Jesús, ¿cuánto te tuvo que haber gustado haber escuchado ese piropo de tu madre? Aquella sencilla mujer, hablaba inspirada por el Espíritu Santo, estaba cumpliendo aquella profecía que tu madre bendita había pronunciado muchos años antes. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Le había dicho a Isabel en aquella visita, ¿te acuerdas? Porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso cuyo nombre es santo. Pues claro, madre mía. Claro que te llamamos bienaventurada. Miles de generaciones, una tras otra, sin cesar. Millones de personas que te llamamos bendita billones de veces. Entonces, madre bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¿Cómo no ibas a sonreír, Jesús, al escuchar a esta señora cumplir la profecía? ¿Cómo no ibas a sonreír, Jesús, al imaginar todas las veces que los cristianos de todos los tiempos rezaríamos el Ave María? Claro, igual que sonrío yo cuando alguien que quiera a mi mamá me dice ¿Ah, tú eres hijo de paz? Que así se llama mi madre. Tu mamá es una mujer extraordinaria. Y la verdad es que sí lo es. Y yo, pues, me ensancho de alegría cuando la gente me dice que conoce a mi mamá y que es una gran mujer. Pues, ¿cómo no vamos a sonreír y a disfrutar con toda el alma que la gente hable maravillas de nuestras madres? Seguro que a todos nos pasa. Que te diga, tú eres hijo de fulanita, sí. Es una gran mujer. Pues, grande entre todas las grandes eres tú, María, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Fíjate como el Ave María es una oración, pues, muy bonita que se ha compuesto, pues, de las mismas palabras de María en el Evangelio. Del ángel dirigidas también a María, por ejemplo. Bueno, ¿y tú cómo rezas el Ave María? Tal vez podríamos aprovechar este rato de oración para hacer un pequeño propósito. Por ejemplo, este de rezar todos los días mis tres Ave María de la noche. Y no rezarlas un poco al aventón, sino intentar rezarlas mejor. Despacito. Acuérdate que el Ave María es como una mina de oro de la que siempre podemos extraer más y más oro y nunca se agota. San Jerónimo escribió que las verdades contenidas en el Ave María son tan sublimes, tan extraordinarias, que ningún hombre ni ángel podrían entenderlas completamente. Incluso Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, predicó durante 40 días en Roma solo sobre el Ave María. Pues a ver si tú y yo logramos extraer tanto oro de esta mina. Y hablando de oro, te cuento que hoy se celebra la fiesta de una de las cuatro basílicas mayores de Roma, que son San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Bueno, pues hoy es la fiesta de Santa María la Mayor, mejor conocida también como la Virgen de las Nieves. Ahora que podamos volver a viajar y claro que mientras tanto podemos soñar con ir a Roma y visitarla. Junto con las otras tres, grandísimas basílicas que tienen muchísima historia. Bueno, pues en concreto la historia de esta basílica, que es la primer basílica dedicada a la Virgen en la historia, está ligada a una conocida leyenda según la cual fue la misma Virgen María quien señaló el lugar donde quería que se construyera la basílica. Haciendo caer una copiosa nevada sobre la colina del Esquilino, una de las cinco colinas de Roma, en pleno mes de agosto. El agosto es tan caluroso en Roma que le llaman el Ferragosto. No puedes estar afuera sin dejar de sudar. Bueno, pues ese fue el milagro. Y hacia allá acudió el Papa Liberio, que había soñado que la Virgen le pedía eso, que se construyera un templo donde ella indicaría. Y en presencia de los fieles congregados entre el prodigio, trazó sobre la nieve el perímetro del edificio. Este es el origen de la conocida vocación de esta basílica que también se le llama la Virgen Blanca o Virgen de las Nieves. Que pues es una devoción muy difundida por todo el orbe. En cualquier caso, lo cierto es que Santa María la Mayor es el primer templo cristiano del mundo dedicado a la Virgen. Y que su origen se remonta al concilio de Éfeso, que fue en el año 431, que sancionó que la Virgen podría ser llamada con propiedad Madre de Dios. Y sobre este tema gira toda la iconografía de aquel templo. El 5 de agosto, fiesta de Santa María de las Nieves, en la misa solemne celebrada por el cardenal titular de esta basílica, tiene lugar una lluvia de pétalos blancos, conmemorando la milagrosa nevada que dio origen al templo. Caen durante el canto del Gloria, sobre la zona del altar, desde una abertura del techo. Y aquí me quería fijar en un detalle que tiene que ver con nuestra nación, bueno, con nuestro continente. Y es que precisamente el techo artesonado proviene de América. Según parece, que no es del todo seguro, fue dorado con el primer oro traído de América, regalado por los reyes católicos. Bueno, si nos volaron el oro, al menos sabemos que parte cayó en buenas manos para construirte, Madre, el techo de tu basílica. Bueno, eso ya lo discutiremos después, eso del oro y los aztecas y los espejitos. Por lo pronto, vamos a terminar nuestra oración. La oración, estando muy seguros de que la mujer del Evangelio logró arrancar una sonrisa en la boca de nuestro Señor. Imagínate esa sonrisa ahora, la sonrisa de un enamorado que se ve. ¿Cómo sería el rostro del Señor en sus ojos? ¿Cómo sería el rostro de Jesús en su mirada? Señor, ¿cuánto amas tú a tu madre? ¿Y cuánto te gusta que nosotros la amemos también? Por eso, vamos a terminar, pues haciendo ese propósito. Yo quiero arrancar esa misma sonrisa de tu rostro, Jesús, cuando rezo un Ave María con atención, con devoción. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.